Jaja Los players nunca se fueron Queque Y no reduce a dos pambines Original P Sol Sjerman One White Coast Co. Company Inspiro, expiro, escribo y transcribo Lo que más te jode te retume en el oído Dicen que voy, que soy, que estoy Pero no conocen el rumor este conmoy Dos mil likes por foto no te hacen mejor Que sí que quizá eres más guapo que yo Pero traigo el condón en el piño de Thor Jebidos que dicen que chingo mejor No soy un pegao, peco de alocao Pero como Kilian te regateao Que no va conmigo, so de ser tu amigo Si mientes de blanco como hizo un talcigo Más calle y billetes que juventudes La pasión de un tifus y de la Juve La intención de las ganas que te tuve Tuve nubes bailándome en clube No me quieras más, no me mientas mejor Vas de escobar y no llegas a clon Que un te quiero no es para siempre Si es mentira va lleno de liendres Ven y me dices a la cara que te miento Que con flow no hace falta sentimientos Que no recuerda sudor en mi aliento Que si eres tonto lo entiendo y lo siento Nunca primo el flow a mi me abandono Lo hicimos fino siempre desde el corazón También perdimos pero nunca la razón Doy las cosas a la cara Doy las cosas a la cara chicos sin pedir perdón Nunca primo el flow a mi me abandono Lo hicimos fino siempre desde el corazón También perdimos pero nunca la razón Doy las cosas a la cara chicos sin pedir perdón Hoy hemos vuelto a tocar el micrófono Hoy hemos vuelto a tocar el micrófono pero nunca nos fuimos Critican la música que hago pero la escuchan cuando están escondidos Somos mayores pero mejoramos como una buena botella de vino Y si viniste a jugarte las cartas Juégatelas pero aquí no No creyeron en mi Y a mi me la sudó No gano dinero con esto pero aquí estoy y tu no No lo vieron venir y los atropelló Quieren subir pero no El respeto se gana teniendo respeto ya lo sabe bro Los chicos de la costa han vuelto Siempre poco presupuesto Pero metiéndola dentro siempre como Ronaldo Nazario Muchos obstáculos vamos saltando como Super Mario No tengo temas en los 40 principales pero esto ya suena en tu barrio Nunca primo el flow a mi me abandono Lo hicimos fino siempre desde el corazón También perdimos pero nunca la razón Doy las cosas a la cara chicos sin pedir perdón Nunca primo el flow a mi me abandono Lo hicimos fino siempre desde el corazón También perdimos pero nunca la razón Doy las cosas a la cara chicos sin pedir perdón Respeto a mi las cuentas claras Los favores los pago y las tracciones las cobro Costa Blanca Players Todas las cosas a laischería Todas las cosas a las podias Todas las cosas a la gente Todas las cosas a la vez Gracias.